Me uní a la propuesta de un grupo de jóvenes aquí en Jalapa para traer una propuesta basada en Chile, que ya se aplicó exitosamente en Chile, en Bolivia y en otros países de Sudamérica, que se llama Vota Inteligente. Vota Inteligente prácticamente es una plataforma que se va a difundir a través de redes sociales que su objetivo principal será informar a las personas que están muy indecisas. Tenemos aproximadamente 32, entre 32 y 36% según las últimas encuestas de personas que no se han decidido aún votar por un candidato. Entonces queremos informar y principalmente que la gente vea más allá de los que son los eslogan, vean más allá de las descalificaciones, más allá de los ataques. Necesitamos que empiecen a ver en propuestas, que empiecen a analizar a sus candidatos y que hagan un voto principalmente inteligente, un voto pensado. La invitación a los jóvenes es que tenemos que estar más proactivos, tenemos que impulsar, rendir más cuentas a nuestros gobernantes. La juventud son las principales herramientas que tenemos para empezar a exigir que las cosas empiecen a caminar en Jalapa. La Universidad de Jalapa nos apoyó gracias a la cantidad de jóvenes que tienen y al interés del rector en que sea un ambiente interesante para efectuar el sufragio en el Estado.